La lideresa aruaca Leonor Salavata Torres fue designada por el presidente Gustavo Petro como embajadora ante la ONU en Nueva York. Lo real de esto es que el presidente Petro ha designado su equipo de trabajo y de acuerdo a eso lo que podemos observar es que viene haciendo justicia social cumpliendo con la norma del 91, demostrando que somos un país multilingüe, pluricultural y que para esto se hace necesario también tener personas representantes de la sociedad colombiana que nos permita identificar una participación plena y efectiva en estos lugares. Esta designación tiene que ver con la pluriculturalidad del país. La designación que se ha hecho para representar a Colombia en esta embajada ante las Naciones Unidas que es muy importante para poder llevar a cabo las intenciones y el propósito de implementar los acuerdos de paz. Tenemos que terminar con el conflicto armado y realmente construir la paz que necesitamos en Colombia y también como un valor para la humanidad. La paz es inherente a todas las personas, a toda una sociedad, a todo un componente regional y también global. Por eso creo que para mí significa una responsabilidad de representar al pueblo colombiano ante las Naciones Unidas. Ante este organismo que es muy importante, el tema de los programas del presidente Petro serán relevantes en la medida que propuso la paz para Colombia, la justicia social y la justicia ambiental. Creo que los pueblos indígenas tenemos la autoridad política y moral para apoyar iniciativas tan importantes como las del presidente Gustavo Petro.